Buenos días Pitis, empezamos vlog Pues bueno Pitis, aquí empiezo el vlog en la cocina Ay, porque he ido a comprar unas cositas a Lidl y os las voy a enseñar Primero de todo, estos helados de nata y chocolate que estaban a 1,99€ Y nada, unos heladitos que vienen 6, para mi los helados de Lidl son los más buenos Voy a guardarlo y vuelvo, ya está ¿Qué más? Un fuet ibérico Sale a 2,59€ Voy a abrirlo aquí con vosotros porque el normal vale 1,99€ Y el ibérico 2,19€ y voy a coger el ibérico Y de tamaño igual, son pequeñitos Mmm, que bien huele Y esto lo colgo aquí porque a mi me gusta muy seco Al piti mayor no Mira, pisa Vale Eh, espaguetis integrales Me gusta mucho, a mi los espaguetis no me gusta Pero integrales pues sí Y sale a 1,19€ me parece una cosita así Luego medio kilo, medio kilo Sí, de zanahorias porque ayer fui a la frutería de mi barrio y no tenían, si les habían terminado Y bueno, medio kilo de zanahorias Me apetece hacer judía verde, zanahoria y un poquito de patata hervida Ayer compré la judía verde ya Un pimiento rojo Me encanta en la ensalada Y luego había de oferta esta malla de aguacates que vienen 6 aguacates ¿Veis? XXL ¿Y sabéis a cuánto salía esta malla? Ah, me parece que era o 1,75€ o 1,80€ y algo No llegaba a 2€ Una maravilla Está muy verde, sí, pero esto madura Yo ahora pondré unos cuantos en la nevera Y dejaré un par aquí fuera Y el lunes esto está bueno También estaba de oferta esta bandejita de champiñones Que como podéis ver son grandecitos Estaban a 1,75€ Y los voy a hacer a la fritefal rellenos Que esto os lo voy a grabar ¿Qué más? Unos flanes de huevo Vienen 4 y salen a 1,29€ Me encantan Y es que ahora sé que no comemos flanes de estos Y luego cebolla dulce Como la de Lidl Ninguna, pitis, ninguna Sale buenísima esta cebolla Viene a 1kg Y sale a 2,19€ Es de la dulce Yo la uso para todo Para cocinar Pero sobre todo Sobre todo Como tengo la troceada de mercadona Esta es la que la uso mucho Es para ensalada Me encantan Luego una botellita de cava brut Dos cincuenta Y este vino para el piti mayor Esto ya es para el fin de semana Uno noventa y nueve El mismo en mercadona Vale dos diez Son diez céntimos Y ya está Esto es lo que he comprado en Bonaria Hay en Bonaria El Lidl El Lidl Pitis El Lidl Bueno pues nos vemos en un ratito Y lo dicho Si no cambian los planes Os grabaré la receta De los champiñones rellenos En la Fritefall Ay en la Fritefall Pero Eva como estás hoy La Fritefall fue mi primera freidora de aire Que era una redonda Que era carísima Valía trescientos y pico de euros Cuando me la compré Que llevaba una espátula Que iba dando vueltas Esa fue la primera que sacaron Y va muy bien Pero nada que ver con esto Porque realmente estas freidoras Lo que son Son hornos de aire Entonces Te da mucho más juego Y lo voy a hacer En mi freidora de aire Pues nada Pitis Ahora nos vemos Mirad Pitis Estoy preparando los champiñones Para hacer los rellenos Hay que elegirlos siempre así Grandecitos Es tan fácil como Hacer así Y ahora debajo del grifo Los limpio así He hecho un chorrito De agua Y los limpio por fuera Y los voy colocando En este colador Así Limpitos Boca abajo Y así lo vamos a hacer Con todos Pues bueno Pitis Ya los tenemos aquí Bien lavaditos ¿Vale? Ahora os voy a enseñar Que vamos a hacer Es muy fácil Cada uno lo puede rellenar De lo que quiera Yo en este caso Los voy a rellenar De queso Normalmente siempre que los hago Los hago rellenos De queso roquefort Pero se me ha olvidado Comprarlo Pitis Entonces Los voy a hacer Pues con el queso que tengo Ahora os lo voy a enseñar Mirad Aquí tenemos Todos nuestros champiñones Ya lavaditos Y voy a ponerle Un poquito de O sea Un trocito Bueno Primero de todo Vamos por orden Primero de todo Un poquito de salpitis Por encima De nuestros champiñones Un poquito más Vale Ahora un chorrito De tomate frito Un poquito Ahora le voy a ponerle Si tuviéramos El roquefort O el queso Que vosotros queráis Yo le voy a poner Un trozo De loncha De queso Tranchetes Vamos Aunque no sean De la marca Marca blanca Como es mi caso Un trozo Un trozo Un trozo Un trozo un poquito de pimienta y para terminar queso rallado por encima este queso rallado lo congelé cuando se me rompió la nevera para no tenerlo que tirar entonces ha quedado así apelmazado pero bueno luego cuando se deshaga pues ya quedará bien y un poquito de albahaca por encima que si tuviera orégano le echaría orégano pero no tengo o sea que vamos a poner un poquito de albahaca un poquito también de ajo en polvo y así se va a ir a nuestra freidora de aire mira aquí tengo la freidora entonces voy a ir colocándolos dentro con cuidadito de que no se nos deshaga ahora le he puesto un papel de hornear y listo pitis a la freidora que se va a ver enciendo lo voy a poner en a ver en que función lo voy a poner pues mirad lo voy a poner a ver que temperatura si lo voy a poner aquí en función de cocinar gambas pero bueno que es 182 grados y como luego yo lo voy abriendo pues cuando vea que ya está como a mí me gusta lo paro y listo pues bueno pitis aquí tenéis los champiñones rellenos al estilo evapitiusa mirad que pintaza a mí me gustan a temperatura ambiente los he hecho que es media tarde y los he hecho para cenar esto con dos trocitos de carne que le voy a hacer a mi marido y yo esto y tengo suficiente para cenar y tenéis una cena súper rica y habéis visto que es súper fácil y además es sana o sea que espero que la hagáis y que os guste mucho pues nada pitis aquí estoy doblando ropa que no me gusta este tiempo solo me gusta para una cosa porque hay que ver lo rápido que se seca la ropa y nada deciros que bueno esto es una colada que hice con el detergente que yo he hecho y estoy encantada lo único que no deja olor cita en la ropa pero limpia súper bien o sea la ropa blanca me la deja súper limpia o sea muy bien muy bien pues nada pitis aquí estoy doblando la ropita y cuando acabe me voy a poner a mirar comentarios vuestros y empezar a editar otro vídeo y así es mi día a día tenía yo que contaros algo ahora no me acuerdo lo que tenía que ir con que el otro día en la compra de mercadona va y no me compro el tinte ahora tengo que volver a mercadona a comprarme el tinte pitis que cabeza la mía que cabeza eso que iba con la lista y lo tenía apuntado pero como tengo una memoria visual yo solamente de escribirla pues normalmente la llevo siempre súper bien bueno pues me dejé el tinte y es porque la llevo pero no la miro mirar me ha salido esta florecita esta planta la tengo de hará ya cuatro años y bueno el otro día rompí este trozo y lo plantea aquí a ver si coge pero creo que no pero mirar qué bonita qué naranja más bonito está súper chula y estas que plantea aquí pues también han cogido la mar de bien súper bien pites pues nada voy a seguir doblando ropa y yo nos pongo aquí no vaya a ser que os caigáis por el balcón sí está ya cuando me voy a hablar en el balcón se cree que hablo yo que sé que digo alguien me abajo ahora ven ahora abro y entonces ya se pone así y no puedo salir yo tengo manía que cuando estoy hablando por teléfono muchas veces salgo así hablando al balcón bueno pues no puedo porque señor la señora se pone a ladrar veis entrado y ya está es terrorífica pues nada corazones voy a cerrar este blog voy a empezar a grabar el vídeo de mañana es el no parar esto una cava empieza acabas empiezas acabas empiezas y nada espero que hagáis la receta os va a gustar muchísimo con roquefort igual el tomate un trocito de roquefort y por encima queso rallado igual yo hasta ahora los hacía al horno pero teniendo la freidora de aire ya habéis visto que me han tardado no os digo tiempo porque esto de los tiempos de las recetas es tan relativo mirar marca la potencia que tengáis en casa bueno en casa en la zona donde viváis marca el producto yo puedo estar haciendo un champiñón y el mío yo que sé es que depende el producto depende el tamaño depende tantas cosas que es tan relativo te pueden decir un bizcocho tres cuartos de hora pero a lo mejor en tu horno pues con 35 minutos tiene suficiente entonces yo siempre digo las recetas hay que irlas mirando yo he elegido una función le he puesto para que tengáis una idea pues unos 180 grados vale 182 grados ponía la función que le había puesto yo y bueno pues cuando llevaba 5 o 6 minutos lo he abierto he mirado y entonces ya más o menos sabes lo que lo que le queda o sea es que no hay más o sea y luego he pinchado el champiñón para ver si estaba cocido y estaba cocido en total que lo habré tenido pues a 182 grados unos 10 minutos no los he tenido más o sea que es irlo mirando y ya está pues nada corazones os mando muchos 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 besos y nos vemos mañana en otro vídeo chao chao